Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra cuarta evaluación de diseño con microcontroladores. Nosotros somos Sebastián García y Sergio Sebastián Olvideros. Y este proyecto consiste en un diseño de un sistema de monitoreo de la posición usando un PIC y un módulo GPS, igual una pantalla en acción, que genera una alerta cuando se encuentra a un perímetro mayor a 5 kilómetros del caballo de Simón Bolívar que queda enfrente de la universidad. Entonces, para calcular las distancias, usamos la fórmula de SEMIVERSENO. Esta es la implementación. Entonces, para esta fórmula se necesitan las funciones seno, coseno, arcoseno y raíz cuadrada. Debido a que usamos el PIC16CF1827, este está limitado en memoria flash. Entonces, implementamos las funciones de arcoseno usando método de Newton, usando ya la función seno ya propia de la librería de microC, e igualmente usando método de Newton para calcular la función de raíz cuadrada. También tuvimos que implementar nuestras propias funciones para calcular, hacer la conversión de string a flotante y de flotante a string para poder mandar la trama. Ya una vez calculada la distancia, se le envía este código a la pantalla anexión y ella actualiza los datos de la posición que se muestran en la pantalla. Listo, una vez comprobado esto, vamos a utilizar como prueba la coordenada del parque de los niños. Entonces, la podemos observar acá. Y esa misma coordenada fue la que le pasamos a Proteus mediante este montaje. Este montaje lo que hace es leer los datos que envía el GPS y los datos que transmite el PIC. Y pues utilizamos mediante este módulo, pues podemos tener la comunicación con la pantalla. Entonces, si ahora, bueno, corremos este código, vamos a tener como tal a la izquierda tenemos los datos que envía el GPS con todas las tramas y a la derecha vemos lo que envía el PIC hacia la pantalla, que van a ser los datos de las coordenadas y pues la distancia que se viene, la distancia y la alerta sobre la distancia del caballo de Bolívar. Vale, ahora sí, vamos a la pantalla anexión y activamos la comunicación. Entonces, vamos a ver que esto se actualiza con las coordenadas dichas. Acá podemos ver que mediante el método del semibarseno, la distancia en kilómetros a la estatua de Simón Bolívar es de 1.38 kilómetros aproximadamente. Si lo comparamos con Google Maps, podemos ver que acá nos indica que es 1.37. Y si realizamos un método, pues mediante el método de Pitágoras, utilizando un código en Python, podemos ver que la distancia que se obtiene es 1.3832. Estos dos métodos son bastante similares. Pues el detalle con utilizarlo con el micro C con un PIC, es que pues al tener que utilizar métodos numéricos, pues la exactitud puede que se vea un poco rotada. O sea, igualmente tenemos una buena precisión en los resultados. Como podemos observar, como la distancia es menor a 5 kilómetros, pues la imagen que se muestra es la imagen delante de la universidad. Ahora para una segunda prueba, vamos a, colocamos la ubicación del GPS en la clínica foscal. Y pues como podemos ver acá, la distancia es mayor a 5 kilómetros. Vamos a compararlo con Proteus. Entonces, bueno, acá nosotros manualmente modificamos el GPS debido a algunos problemas de compatibilidad con el mapa. Y colocamos la coordinada de la foscal. Si corremos este programa, entonces nuevamente vamos a ver los datos que enviamos. Vamos a ver la trama de datos. Y pues en nuestra pantalla de nextión, si iniciamos la comunicación, vamos a ver que nuevamente, pues la distancia coincide. Y como es mayor a 5 kilómetros, se muestra la imagen del helicóptero. Es decir, el funcionamiento del programa. Cabe resaltar que, bueno, esta es una prueba realizada con las más coordenadas, que se ven la similitud en los datos. Pero cabe resaltar que el método de Pitágoras, entre mayor sea la distancia, más inexacto va a ser debido a que no toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Cosa que no pasa con el método del semioceno. Y eso sería todo. Muchas gracias.